El único con gigas libres por sólo 12.990. Acá entre tú y yo, ¿hablemos en serio? Dejemos de lado toda la challa y volvamos a hablar de esto y de todas las historias que el resto de las compañías se han dedicado a contarte. Que te atiendan bien, que solucionen rápido tus problemas, que no te tengan media hora esperando al teléfono, es tu derecho. Y que nadie te diga lo contrario. Te dicen bienvenido, te hablan de libertad, te aseguran de que son diferentes, pero todos te piden evaluación comercial. Y ni hablar si está ahí en Dicom. Se gastan millones en comerciales, pero ni uno en atenderte bien. Se van a grabar a Nueva York con futbolistas famosos, con animadores de la tele. ¿Y sabes quién termina pagándolo? Tú. En Virgin Mobile sabemos que lo importante no son los rostros. Lo importante es dar la cara. Por eso, llevamos seis años como la compañía con clientes más fieles. Y tres, como la compañía con mayor satisfacción de clientes. Si te quieres cambiar, nosotros te vamos a ayudar. Tienes toda nuestra atención.